La administración Biden está actualmente en conversaciones con las autoridades mexicanas para volver a implementar la política de protección al migrante y enviar a los solicitantes de asilo temporalmente a México una vez más. Según un informe reciente, las autoridades mexicanas están dispuestas a cooperar, pero también afirman que, entre otras cosas, Estados Unidos debe crear nuevas estrategias para abordar eficazmente la migración irregular y evitar que la política desencadene una crisis humanitaria en la frontera. MotionLaw.com tiene la historia completa. En MotionLaw, entendemos que iniciar un proceso de inmigración puede ser difícil. Programe su consulta gratuita y deje que nuestro equipo lo ayude. Llame al 202-918-1899.